Vale chicos, tenemos cambio de tienda, nueva tiendita el día de hoy, creo que salió cositas interesantes, eh Recuerden que bueno, hoy estamos día 16 de abril, 17 para los de Europa Y recuerden si quieren apoyarme, no olviden por favor colocar xDreamy en Fortnite, vale, para cualquier cosita que van a adquirir ¿Han salido cosas nuevas? Creo que sí Vale, tenemos por aquí, por el momento, Avatar Vale, tenemos Avatar, Avatar, Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen Coachela, Coachela, no hay nada nuevo Coachela Tenemos la taquilla de Loella, que todavía se mantiene Y tenemos el día del plátano, what? Vale, tenemos al Banano Aventurero, que ya lleva pues no sé cuántos días por aquí Tenemos al Banano Aventurero, 1200 pavos Al Banano Pelado, también que está de regreso, 1500 Tenemos al Bananus Potasius, 1200 Tenemos al Pico Pelado, que es un pico donde tiene una bananita Nada más por aquí, ¿qué más? Bueno, tenemos también a Monet, que está de regreso, 1200 pavos De ahí en la parte inferior tenemos los bailes, la skin de Apolo, que todavía se mantiene, aunque creo que ya se va a ir Vale, tenemos por acá el lote de Shuffle, que está a 600 pavos Si es que no tienen ningún gesto, si es que tienen un gesto le sale solamente a 100 pavos De ahí, ¿qué más tenemos? Los lotes de Artistas del Ecapismo, también que se mantienen, 2400 pavos En la parte, ojo, en la parte inferior, eh Tenemos la skin del Mira Que viene con sus cuatro estilos No está nada malo Olo, 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 amigos Ese estilo, ¿what? Está guapo, ¿no? Y el, la, la, bueno, 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 bueno Las manos, me encanta, eh Ese estilo que tiene Bueno, bueno Ahí tenemos la mochila, que también viene con cuatro estilos 1500 Tenemos la skin de Delirio Que les cuesta también 1500 pavos Casor También cuatro estilos Buen skin, la verdad Me encanta la skin que es esta de acá La de oscuro Me encanta, me encanta ¿Y ahí qué más tenemos? Tenemos en lanza hechizos También les vale 800 pavos Que les viene con doble estilo Tenemos por acá la hacha embrujada Achita embrujada, 800 pavos Báculo de brujo, también 800 Este pico está guapo 800 pavos Tenemos este envoltorio Que bueno, es animado Vale, es animado Que bueno, lo tienen ahí a su gusto 500 pavos Y tenemos las alas mágicas A tan solo 1200 De ahí tenemos a Marius De regreso También 800 pavos Wukong De regreso 2000 Dama roja Jinggu Bang También el pico Electro Swing 500 pavos El gesto de no hay problema 500 también Y en la parte inferior ¡Ojo! Mi patrullero par Mi patrullero par Vale, tenemos a Gil También de regreso Que es un Su estilo gotes Este de acá, obviamente ¿Qué más tenemos? Tenemos a destino 2000 pavos El lote de asaltantes Esperos También les vale Bueno, les vale Vamos a ver Vale, les vale 1000 pavos 1000 pavos, eh Por un skin Y un pico No está mal No está mal, eh Tenemos la patrullero par Por separado El pigo por separado También Y tenemos La skin de desenfreno 800 pavos Bombardera Mariano el humano Punta de Punto de ruta Perdón Manos de jazz El gesto De que caña A 500 Que me parece Que es transversal Ah, no No es transversal Vale, Lady Gaga Canciones También por aquí Los autitos Y creo que nada más Pues no Nada más, chicos Eso sería todo Por la tienda del día de hoy No olviden dejar un like Y suscribirse Que de esa manera Me estarían apoyando Bastante Y no olviden utilizar El código xdream Y comentenme Del 1 al 10 ¿Qué tal les pareció? La tienda del día de hoy ¿Qué tal les pareció?